El 12 de junio de 1901 marcó un antes y después en la historia de la mayor de las Antillas. Ese día la Asamblea Constituyente en Camagüey incorporaba la enmienda Plat como apéndice a la naciente Constitución de la República de Cuba. Impuesta por el gobierno interventor Yankee como condición para conceder a Cuba la tan anhelada independencia, la enmienda Plat fue aprobada por 16 de los 27 delegados presentes en aquella sesión secreta de la Constituyente. Órgano político sometido a todas las presiones y chantajes posibles por parte del gobierno norteamericano. El vil garrote hecho ley llevaba en su cuerpo el espíritu de la doctrina Monroe y sentó el precedente de la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de las naciones de América Latina. Sus ocho artículos subordinaban a Washington las decisiones trascendentes de la isla, relegando a un segundo lugar la soberanía e independencia del pueblo cubano. Dicha enmienda validaba a la nación norteamericana el derecho de intervenir en Cuba cuando lo estimara oportuno, controlar su comercio, las relaciones exteriores y establecer bases carboneras en suelo cubano como la de Guantánamo, devenida posteriormente en base militar para el control hegemónico del Mar Caribe. Además, excluía a la isla de Pinos de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para un futuro arreglo por tratado la propiedad de la misma. Aunque la ley fue derogada en 1934, Washington implementó un nuevo tratado de relaciones con La Habana con fines de dominación imperialista. La enmienda Platt significó uno de los capítulos más oscuros de la historia de Cuba. Dejó una profunda huella cultural entre nosotros, pues su aprobación representó una frente a la dignidad del pueblo cubano y a la joven república que no fue fundada bajo el precepto martiano de con todos y para el bien de todos. Brian Díaz, Cuba Visión Internacional ¡Gracias por ver el video!